Amigos míos, muy buenas noches, amiguitísimos míos de Rancho Aventuras, miren, estamos en la calle principal de la avenida Independencia de Playa Vicente, Veracruz. Amigos míos, miren, hay un desfile navideño, iniciando las fiestas de Sembrina, la fecha más bonita, la fecha, pues creo que es la mejor de todas, ¿no? La que disfrutamos todas las personas, todos los mexicanos y todos en cada una parte del mundo. Amigos míos, es la fecha donde es amor y paz, donde confundimos el alcoholismo con amor navideño, donde confundimos el comer con la gastronomía de los buñuelos, de los tamales, del champurrado, todo un poco. Bueno, miren, de este lado están los que están haciendo este pequeño desfile, miren, vamos a verlos, por cuestiones de compre, de derechos de autor, muchas de nuestras partes se van a ver interrumpidas. Esto es por compre y por los derechos de autor del canal, ¿no? Amigos míos de Rancho Aventuras, miren, qué bonito ambiente, qué bonito lo bonito. ¡Ah, caray! Miren, ahí está Santa Claus. Van a tomar una foto. ¡Oh, oh, oh! ¡Santa Claus! Miren, ahí está Mama Claus. ¡Hola! ¡Navidad, Navidad! ¡Sí, es Navidad! ¡Vamos a acercarnos, amigos míos! Miren, esta es la calle principal, ya empiezan a verse los adornos navideños. Van a prender el arbolito navideño el día de hoy, amigos míos. Pues bueno, vamos a acercarnos, vamos a ver qué más está, qué más hay por aquí. Nos agarró de improviso este evento. Vamos a ver qué más está, qué más está, qué más está, qué más está. Vamos a ver qué más está, qué más está, qué más está, qué más está. Miren, ahí está el adorno navideño, el árbol, el arbolito de Navidad, de Playa Vicente, Veracruz. Mirenlo, todo lo que va en el domo. Miren la gente de este lado. Ahí está Santa Claus, bailando, dándole un poco de todo esto. Se siente la Navidad, se siente el ambiente navideño. Ya empiezo a oler a pólvora, ya empiezo a oler a ponche. Con piqueta, sin piqueta, ¿no? No, no, no. Qué más está, qué más está. Está Navidad, se siente el ambiente navideño. Arreglando el sistema navideño, la cita del movimiento navideño. ¿Por dónde se ruce? ¿Qué más está, qué más está, qué más está. porque en la gente hay cultura y tradición gobierno municipal, constitución, constitución y la institución, hay cultura y tradición para todos Esa verdad, es otra noche que están encargando esta predicación en Japón, es una invitación Felicitas noches, que hemos sido Miren que bonito se ven las luces, los globos amigos míos Chulada, chulada, chulada de globos Miren las maestras brincando, las maestras bailando y los niños miren Que bonito es lo bonito amigos míos Miren esa mie cama Con el que está haciendo caso A tu familia i Sterbata A tu familia i Sterbata Puebla, torre, 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 torre Santa, salve, santa, 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 wait a des Navidad Y sí, no lo has visto, siempre, siempre, siempre Y ya, no voy a ir fruitful ¡Aplausos para estos pequeñines, para sus profesores, para las centrales! ¡Gracias por estar haciendo el esfuerzo de presentarse con estas bellas esmeras iluminadas de multicolores que me dan vida a éste! Y estos momentos de multicolores también son muy buenos, muy padres, muy amor a la fecha y a la fiesta ¡Porque en Playa Vicente se vive así! ¡Migas amigos! ¡Sigue este destino navideño! ¡Vamos acercando más y más las escuelas, las primarias secretarias y los mercolores! ¡Qué chulo destile! ¡Qué chulo momento! ¡Se está viviendo aquí en Playa Vicente, Veracruz! ¡En este primer destino navideño de este 2022 que se nos está yendo! ¡Se nos está acabando! ¡Se está acabando este año! ¡Pues bueno miren! ¡Los infantes, los pequeños salieron a las calles a tomarlas para llenarles de alegría y algarabía! ¡Amigos míos! ¡Esto es! ¡Trancha Aventuras en la Navidad también! ¡Cómo de ganó! ¡Miren Mickey Mouse! ¡Renciendo para todos ustedes desde el Pueblo Norte a Santa Claus! Ricky, Kimmy y su bella Edekang, acompañada de su duendecito ¡Fuerta de aplauso para ellos! Aprovechen, aprovechen la foto del Palacio Municipal, la cual tiene un coste relativamente muy barato, un coste muy barato para que se muestran nuestros hijos con nuestro cariñísimo Santa Claus, directamente desde el Pueblo Norte! yo llevo la foto pero con la edecan los niños están felices los más felices son los niños de la casa que salieron a las calles pues bueno amigos míos eso fue un poco de lo que se vivió esta noche aquí en el municipio, en la comunidad de Playa Vicente de Veracruz cabezada municipal de los pueblos donde hemos andado sobre todo cabezada de mi espalda del micromante la joya escondida del papo López se le conoce la cuenca de Colopan cerquita de la tierra de la piña que es muy bonita cerquita de Tustepet pues bueno amigos míos un gusto estar con ustedes miren la gente se ve muy 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 feliz pues bueno es un gusto estar con ustedes llevarles todo esto es bonito ¿no? es la navidad, amor y paz la convivencia con la familia todo esto que hemos pues como que olvidado un poco ojalá este año todo esto sea parte de nuestras familias nuestras casas, nuestros hogares y pues bueno es un gusto llevarle cada uno de los eventos en los que nos encontramos en los que hemos andado pues amigos que es Mernande nos vemos en la próxima de Rancho Aventuras no olviden suscribirse darle like, comentar que nosotros mismos le estaremos comentando y darle un seguimiento con uno de sus comentarios amigos míos bendiciones, los quiero mucho saludos para todos aquellos que nos ven en diferentes partes de este bello mundo desde nuestro bello estado tanto Oaxaca como Veracruz nuestro bello país que es México desde Costa Rica, Panamá desde Washington desde toda la Unión Americana muchas gracias pues nos vemos soy su amigo Jesús Mernandes esto es Rancho Aventuras